Dice, ¿qué? Ni nada que te gusten los chiles, dice ese trozo rollo. ¿Y de qué sirve? Que se haga look si no se baña, dice con él. Híjole, pero es que yo vi un video, creo que fue ahora o ayer, donde traía el corte así tipo melenita, todo grasoso, y se lo acomodaba, se lo desparpajaba para verse, pues, más con morbo, ¿no? Híjole, tremendo eso. Pero bueno, entiendan, eso es lo que vende. Ros Centeno, sí, aquí sí te leí. Aquí ando. Ana López dice, esa cuca parece pepenadora, la verdad. Ay, Ana, no ofendas a los pepenadores, chula. Leti dice, y ayer el trompudo ya se comía la cuca, dice, hasta le sangró el fuego. ¡Ay, no, guácala! No me digas eso, Leti, ¿y me recordaste eso? ¡Qué guácala, de veras! Es que si ustedes vieran la diferencia del, ¡ay, no! Del que era antes al de ahora, ¡híjole, kilómetros! Eso venden, dice, la gente sin oxigenación que le da vistas al dinero, pues, sí, Lunis. Morbo, el morbo. Y la letita lo quita, ¿qué tal? ¡No, hombre, mija! Esa anda también, que dice, que se operó la vista. Ahora dicen, Laura dice, los productos de tierra y suciedad como que no funcionan. Súper descuidada la cara, dice la mujer. Mira, para empezar, su cara está mega descuidada. Los productos esos definitivamente no sirven. Es pura publicidad, es pura vendedera. Es más, yo te aseguro que te sirven más los de abón. Un gol para los productos abón. Es más, ya si te retacas los de Fuller, ya, ya fregaste. Sí, para las borreguitas, dice la cuca, es hermosa, pero en la tarde con ese cinturón parecía a Michelin. No, mija, la tronchatora es el personaje de la película de Matilda. No, hombre, dice, qué guaca la dice con ese beso. Ay, Marrufo, es que admiro a las valientes que lo miraron. Yo creo que una mujer que fue abusada, hay más trauma, dice, por vida. Y yo a la cuca la veo como si nada, chicas. Es un agradable, bueno, te voy a platicar, Benedicta, para las que no saben, entre comillas, la violación que tuvo o el abuso sexual, doña cuca. Primero decía que su pareja, que su esposo, que su novio, había abusado de ella. Pero ella minimizó la violación diciendo, pues, ¿qué tiene? Que él estaba en todo su derecho porque ya no era su pareja, ya era su marido. Estamos hablando que es el papá del güerito. Y todo mundo se le fue encima diciéndole que cómo era que apoyaba ese acto. Pues, ¿qué tiene? Yo era su esposa, yo era su mujer cuando el vato estaba casado. Entonces, ¿cómo es que justificas? Así sea tu pareja, tu novio, tu esposo, tu amante, y él abusa de tu cuerpo sin su permiso, sin tu permiso, es violación. Por donde lo veas. Y ella lo estaba minimizando, diciendo que qué tiene, que porque él tenía todo el derecho de cobrárselas así. Esas fueron las palabras en crónicas de una doble identidad, está el video donde ella justifica el acto ese. Imagínense. Muchas gracias por todo ese montón de estrellitas. Marrufo, ¿cómo estás? Sandoval, Sandoval, dice, buena noche, mandocita estafadora, tarde o temprano, dice, tarde o temprano, dice, caerán, dice, y el chaleco a quien le acomodo, dice, no es un mundo de caramelo. Pero, pues, no sé por quién lo digas. Ah, le respondiste a Benedicta. Pues sí, amiguita, definitivamente sí. Tarde o temprano, pero bueno. Belén, dice, Cárdenas, cenguisito, la verdad son puras nacas, dice, que tan solo con ver el perfil te das cuenta que están igual de jodidas que doña Coquinguis. Estela, ¿cómo estás? Hola, dice, ¿cómo ven a la nueva mujer misteriosa como que ya cambió? Estela, qué bueno que haya cambiado. A mí me da mucho gusto que de perdida tenga una calidad de vida que desde el inicio que le agarró el tata Gilbert lo debería de haber tenido. Les guste o no les guste lo que estoy diciendo, esa es la verdad. Mónica no tenía por qué haber hecho toda esta travesía donde abusaron de ella por su contenido, por sacar dinero, por lucrar con ella. Ella, desde que él la tenía en sus manos, Gilbert debería de haber compartido el dinero que le dieron por los videos a Mónica. Le hubiera dado una mejor calidad de vida. Sin embargo, tuvo que pasar todas estas cosas para que hoy hubiera agarrado el rollo el tata y hacer eso con ella. Aunque dice mentiras, ¿no? Pero pues allá anda. Allá anda el vato lucrando, se viene de México a hacer de las suyas a... Digo, se viene de Estados Unidos para hacerle de las suyas acá. ¿Por qué? Porque acá no hay autoridad que le pare un alto. Lichert dice, maldocita, es lo peor. Dice que cuando suben, dice, se les olvida de dónde vienen. Exactamente, Lichert, te doy la razón. Gracias por ese corazón, Marta Salas. Dice Benedicta. Matianguisito dice, neta que sí, parecía el borde, dice, de Sochiaca y se apuntó a desbordarse. Benedicta. Benedicta, por el amor de Dios, no se me desate, madre. Usted es tranquilita. Aquí entre, no se lo digo, ¿no? Para que además no oigan. Cálmese. Muchas gracias por todos esos corazones. Yo les agradezco a muchas personas nuevas. Muchas gracias que les guste este contenido de mitote. De verdad, a mí me gusta, yo me siento cómoda. Pero pues sí, la verdad es que hay muchas personas que no lo entienden. Así se vienen con todo el lonche. Maldocita, ¿por qué no le ayudas tú a compartir a Javier Makeup? Trini, que me contacte, que me mande mensaje chisbeandoando, que ahí es donde está abierta la mensajería. Y con mucho gusto, yo, yo pues lo escucho y vemos qué podemos hacer. De hecho, voy a abrir la mensajería en el chisme como en la radio y voy a cerrar a chismeandoando, ¿no? Para las que quieran mandarme mensaje, lo hagan. Aquí les anclé la página. Yo no vi ninguna pantunfle bigotona. Rosy, senté, no te lo perdiste. Parecía el bigote de Pancho Villa. Ja, 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 dice, pero ella se sentía bellísima. Oigan, no me han dicho ustedes qué piensan de que quién es el hijo de la pelona. O la hija de la pelona. Maldadense, en TikTok hay un sinfín de personas como Oñacuca pidiendo en Ingrid Lichert. TikTok ya se volvió tremendamente un nido de estafadores. Miren, les voy a subir un corto de una chica que abiertamente dijo, necesito doscientas mil personas que me donen un peso porque se quería operar. La gente la apoyó y le dio eso. Ahora ella está haciendo lo mismo con más personas. Es tipo pirámide. Pero no se sabe si les da o quieren, ya muchas están pidiendo lipos, otras que necesitan de este, ¿cómo se llama? Operación de nariz, otras que quieren, oh, pues que tengo una pendiente de cirugía, tal y tal. Miren, plebes. Entonces, si a eso se le diera buen uso, pero no que ella recaude en el dinero. Ok, ¿quieres que se te ayude? Un ejemplo, Lichert Mesa. Tú hace poco que tuviste que se accidentó a toda tu familia en la carretera. Bueno, Lichert, mándame las pruebas, compruébame que es verdad y necesitamos, vamos a poner cincuenta mil personas o cincuenta, cien, doscientas, trescientas, cuatrocientas, quinientas personas, las que usted quiera, para que ayuden a Lichert con un peso. Pero lo está comprobando que es verdad. Está comprobando que es cierto que se accidentó, que hizo eso. Pero esa niña está haciendo una cadena piramidal y no se sabe dónde está quedando el dinero. Bueno, tremenda las estafas. Todo mundo pide, todo mundo está pidiendo hasta para perritos, gatitos, que ya tengo esto, que tengo aquí el mal. No, hombre, plebes. Hay videos de comunidades en Perú, en Colombia. Tremendamente. Hay muchas madres que andan en la calle vendiendo pan, fruta. A esas personas deberían de ayudar. No soltar el dinero nada más. Bueno, ¿te quieres hacer una operación estética? Pues chíngale, mija. Vete a trabajar para que la completas. Ahora, si no tienes dinero, no lo hagas. Porque son carísimas. Y más, si llegas a tener alguna infección después de la operación. Dice Anabel, dice, ya la Yeri da los regalos que le llegan a ella. Y no, ándale. Eso sí es cierto, ¿eh? Para que vean, plebes, que hay mucha gente que lo sabe. Yeri regala lo que no le gusta a las demás. No, a mí no se me va a olvidar el vestido donde dijo que ella no se lo iba a poner. Y se lo regaló a Kimberly, la esposa de Edwin Luna, Shankla Chachan. Benedita, dice, Belén, dije a Cuca, ¿qué onda? Dice, con su cinturón a punto de reventar. Dice, la troncha, toros. Estela Canseco, dice, hola, dice, ¿cómo ven a la nueva mujer? No, pues ya, ya lo comenté. Creo que me escribiste como cuatro veces lo mismo, madre. Te voy a quitar dos comentarios porque te los van a poner como spam. Sí, te leí y ya le contesté. Ya le contesté. Yo lo veo muy bien por ella. Que Gilbert le dé todo lo que le tenga que dar el viejo codo. Ayuda a Javier, dice, make up, tú no eres tan maldosita. Amiguita, la página de la maldad disfrazada era por los estafadores estos que andan en las redes sociales porque ellos son la maldad disfrazada de bondad, se llamaba antes, pero no porque lo sea yo. No creo que se quiera colgar, mija. Es mucho, muchas pruebas, solo que le cierra las puertas. Pues adelante, amiga. Si él me contacta y platicamos, nosotros con mucho gusto lo publicamos todo lo que él tenga. Estela, creo que seis veces me has publicado lo mismo y te van a reportar por muestran. Ya le leí, ya le entendí. Lo que pasa es que yo leo los mensajes atrasados. Es que el cinturón le detenía a la lonja. Ay, no, hombre, ya tiene nalgas por atrás y nalgas por delante, tianguisito. Amiguita, anda peor que esas personas, le dice Ana López, le dice la Leti. Trini dice, qué mala onda, ¿verdad? Dice, qué groseros. Sandoval dice, el DIF jamás hace nada. Ustedes manden al de Jalisco. Y Jalisco, el DIF de Jalisco fue el que le jaló las orejas al de Guadalajara. Dice la Luna Manso, niña Cuca, es la nueva Paquita de Guadalajara, dice. No compares a nuestra Paquita con esa. Y puro teatro, según ella le llegó, dice la sorpresa, pero viéndolo en el teléfono, dice la Leti García. No, que eso todo está actuado. Ya se los comprobé, están los videos. Vayan y véanlos. Tremendas. Dice, lo trae todo trasquilado, dice, de atrás ese corte. Se lo ha de haber hecho, Silvia, la malla de haber practicado ahí. Dice, no cuentes, ya para, para, ¿cómo? Ya para Rasputia dejando atrás, dice la Troncha Toros. Ay, a mí me encanta, Plebes. Hay un personaje que se llama Rasputia. No, hombre, Plebes. Es, vieran, ella nos hizo famosa, más famosa porque no quiso, ¿eh? Ay, Laurita, ya porque venden chicles, dicen que son empresarias. No, hombre, ¿qué te pasa? Benedicte dice, ay, dice, besos ricos, pero el de la Cuca fue un inga, tú, dice todos. Ay, no, amigas, eso cual rico. Muy bien, Rasenteno, ya, ya estoy, cada día, pues, me voy a sentir mejor. Pero, la recuperación fue súper mega dolorosa. María dice, buenas noches, aquí saludando. Gracias, María, Jim, muchas gracias por acompañarnos. El influencer es el bloguera, patrona, tiktoker, etcétera. Dice, es todóloga, dice. Exactamente, amiguita, ella es una todóloga. Doña Cuca. Sí, Lisbeth, no importa, las borregas también nos sirven. Maldad dice, he encontrado páginas, dice, en tiktok que solo están causando lástima y morbo para conseguir dineringuis. Licher, tiktok está tremendo el día de hoy, te puedo asegurar que está la cosa seria. Muy bien, ahorita voy a tu página y dice, todos y todas somos hijos de la pelona. Ya ven, la señora Anabel sí sabe. Yo quiero, dice la Liseta Barrete, yo quiero chichis, dice de, a peso, completamos, please. Pues sí, plebes, miren plebes. En el internet todo se puede hacer. Todo se puede hacer. Si uno, así como les había comentado la cirugía de la señora Ogla para darle una mejor calidad de vida a ella y a sus hijas, es bueno, si juntamos 150 mil personas que le donen un peso a la señora Ogla, ella va a buscar un médico donde hagan eso, pero que sea real, que no sean falsos. Pero, ni usted, ni yo, ni nadie va a recaudar el dinero, va a ser directamente que se vaya a la clínica. ¿Cuánto van a cobrar? Y lo que les sobre va a ser para el postoperatorio, que es caro. Pero no, esta señora está recibiendo el dinero y de ahí dice, no, pues la señora fulana le vamos a ayudar con tal cirugía. Pues tú, ¿cómo sabes si va a ser cierto o son mentiras? Si a usted alguien le pide dinero, que para una cirugía, que para esto y aquello, papelitos, ¿dónde te vas a operar? No, porque en la clínica San José de allá de Sonora. Ok, vamos a apostarle ahí, ¿cuánto? Ah, ahí le voy a, mire señora, le voy a donar 20 mil pesos, pero no se lo dieron en la mano a ella, se lo dieron a la clínica. ¿Cuánto falta? No, pues que faltan 30 mil. Ah, bueno, pues que yo le dono 5, que yo le doro 3, todo directo en la clínica. O sea, no suelten dinero en la mano, pero antes de donar, pidan pruebas reales, contundentes, que a ustedes les conste el día que se fue a hospitalizar, lo que hace este muchacho del cáncer. Todo lo documenta y todo es real. Yo no soy nueva en tu página, dice, hay una doña y un live de la Lupe que dijo que ando llevando y trayendo. Si yo apenas recién comento aquí, dice, ya no puedo expresarme acaso. Pero María Jim, usted no le haga caso, usted es libre. Si quiere comentar conmigo, si quiere ir con la Lupe, si quiere ir a los demás canales, lo puede hacer. Usted tiene libertad de publicar donde quiera, pero no ofenda a los de las páginas. Maricarmen Bracamontes, estamos en crónicas de una doble identidad. Aquí merengues tengues. Para mí, mi hija, dice, para mí, hija de la pelona es hija de la, para mí, perdón, pero usted está preguntando, no, amiguita Trini, estás mal. Hija de la pelona no es grosería, ni hija del maíz tampoco. Es que abiertamente, haz de cuenta, mija, que la hija de la pelona es tu pantufla rasurada. Por ahí pariste, tú eres hija de la pelona. Otras personas lo malinterpretan que eres hija de la pelona, pero de la pelona de tu marido. ¿Ya me entendiste? Entonces, yo prefiero quedarme que la hija de la pelona es la pantufla rasurada, porque todas las que van a parirse, rasuran la pantufla. Y díganme si no, eso quiere decir. Por eso yo a veces les da hijas de la pelona, pero es más bonito que yo le deje a las hijas del maíz que las hijas de la pelona. Entonces, ¿ya me entendieron? Qué bueno. Ustedes son bien inteligentes. La Leta está súper contenta, dice, sin obligaciones. Pues sí, pues la Brenda le está cuidando a la Pau. No, hombre, plebes, hoy ya tenemos casi dos horas en el mitote, ¿eh? Porque como corté el en vivo, se quedó uno casi de 50 minutos y ahorita ya tenemos otros 50 minutos. Créanme que después de cada que termino el en vivo, termino con un dolorón de estómago, porque usted ha de saber que nosotros ejercemos fuerza en el estómago cuando hablamos. Pero ya voy de salida, plebes, ya nada más. Me queda un catéter que me queda para estarme... Bueno, lo dejaron como medida de seguridad por cualquier contratiempo que pueda pasar, pero es un merequetengue lo que me hicieron adentro, pero estoy bien. Pero la recuperación es bien dolorosa. Ya puedo caminar, moverme, andar de tingolilingo para arriba, abajo y todo lo que usted quiera, pero termino como si hubiera hecho mucho ejercicio. Toda la razón, dice, ya no quieren trabajar, dice, ya somos dos, dice. Lisbeth dice, yo quiero una tuneada, dice. No, no es cierto. Miren, plebes, de la manera que yo les puedo ayudar, y aclaro, jamás esta página, ni una servidora, ni nadie va a tocar dinero. Si usted necesita una cirugía para su hijo, para su papá, mamá, la nana, muéstrame pruebas mediante el correo que ahí hay para que usted me las envíe. Yo los veo y yo les digo a ustedes, saben que si es real, consígase la clínica donde se va a operar, un número de cuenta donde a la clínica se le va a depositar, y ahí se va a hacer, el dinero se le va a depositar a esa persona. Que usted necesita una prótesis, ok. Dígame cuál es la que necesita, mándeme la foto de la persona que le necesita, y dígame en qué ortopedia la va a necesitar. Ok, ¿qué es la ortopedia fulanita? Bueno, pásenme un número de cuenta donde las personas que están aquí, le van a depositar hasta completar el valor de la prótesis. El dinero jamás debe de ser tocado por quien está brindando la ayuda. ¿Para qué? Para evitar que ese dinero no llegue completo a las manos de quien lo está solicitando. Es la única manera que yo les puedo ayudar. Nadie, nadie de esta página, ni yo, puede tocar ese dinero. Todo se va a ortopedia clínica o farmacias o laboratorios donde usted va a comprar ese medicamento o lo que necesita. Punto. No hay para dónde se haga. Ahí nadie la va a poder transear a usted ni transear a la demás gente. Punto. Lo de ahí, usted sabe. Dice, yo, yo pido que me traigan, dice, de cenar a la cama. Dice, no, hombre, pues estamos, tú quieres una chacha, entonces. El vestido de la familia peluche se pasa, dice, Luna Manson, ¿es verdad? Ahí está el video, míralo. Por la boca de Jerry Moa dijo que ese vestido no se lo iba a poner y ve a ver lo que contestó y que se lo regala a la Kimberly. Como si la Kimberly, pero saben una cosa, con lo que Kimberly se ponga se mira súper preciosa. Sí, a ella se le miraba muy bien el vestido, pero póntelo a la Jerry. No, hombre. Ok, dice, ya te entiendo, malosita, dice la Trini. ¿No has escuchado, dice, de la más grande estafa que se hizo en Chihuahua? Dieciocho mil estafadores por el grupo de aras, más de cuatrocientos millones de dólares, pobre gente. Ana López, pues es que hay de todo. Esa chica en TikTok está haciendo un dineral. ¿Por qué? Porque cualquiera te va a donar un peso, ¿verdad? Y no te va a donar uno. Va a ir y te va a depositar cinco, diez, veinte, treinta, cien pesos, que no es nada. Entonces, el chiste es de que ese dinero está llegando a las manos de ella y no de las personas, entre comillas, que supuestamente se van a operar. El estafador siempre va a buscar la manera como chingarte por las redes sociales. Y ahorita es el boom. Imagínate, TikTok, vayan, echen un ojo para que vean. Los creadores de contenido están perdidos por llegar al primer lugar, por estar en el top ten del primer lugar de TikTok y se la pasan todo el mega día pidiendo esos stickers para llegar a estar en los primeros lugares. Y te falta lo de Berito, dice el Gilbert, con ellas hizo buena lana, con todas esas bolas, mija. Ahí están todos los contenidos. Vete hasta abajo y ahí vas a encontrar todos los contenidos del Tata. El cinturón, dice, le simula el callo, dice, la andadera, dice, las nalgas del juicio. Señora Anabel Cota, se la va a llevar el cucuy. Las nalgas del juicio, o sea, si no me las sabía. Ay, no, de veras. No, ya no me quiero reír. Presente pandillas a los hermosos, dice, la pelona no es igual a la berenjena. Pues por ahí va el asunto, amiguita, pero yo prefiero decirles que de la pantufla que de la berenjena. Está muy feo eso. Bueno, Lichert, dice, las cosas claras. Déjame tomar tantita de agua, plebe. Ahorita tengo el abanico, pero allá afuera, para que no me diera de pura frente. Las cosas claras, dice, eso me queda claro. Es lo que he aprendido con mi alocita. Lichert, no hay de otra. Jamás la persona que está recaudando dinero para tal obra, y lo está recogiendo de mano propia, tiene que darle cuentas claras, tanto ticket, precios, de todo lo que está comprando. ¿Por qué? Porque entonces usted está dando las cosas. Ya si así no les quedó claro lo que hicieron con su dinero, pues entonces vayan al estado de la persona que está ocupando el dinero y usted dé la propia mano. Pero no hay pierde. Miren, la mayoría de las personas que piden una ayuda, ya no se les da en la mano. ¿Por qué? Si es verdad que usted va a operar a un hijo, al abuelo, o lo que sea, el dinero se deposita directamente en el hospital. Espérenme, plebe. Es que me pongo a plática y plática y me voy regalando poco a poco hasta que ya quedo con el cuello mapa ya que para acá. Déjenme acomodarme. Por lo menos ya puedo toser y no me duele. Bueno, plebes, yo creo que ya estuvo muy bueno en mi tótem. De veras. Muy bueno. Bueno, estuvo muy buena la controversia de Ejeros, de la Yeri, de su mamá. Vayan. Vayan a los en vivos de esta gente y vean cómo Atolito es quien comenta y quién es la mamá de ella. Y quién es la que le comentan los en vivos con ese perfil. Dice la María, híjole, ya quisiera yo por lo menos tener una lavadora. Dice, eso de tener lujos no es lo mío. Pero no hago videos porque luego me van a criticar como la Lupe. Mejor les... Les hago duro y tupido. Miren. En cita voy a decir algo, miren. Desafortunadamente algunas personas hacen el mal uso de las estrellas. El problema está en que las estrellas la ponen que quiero comprar una lavadora, que quiero que compro una regadera, que quiero comprar focos, que quiero comprar esto, que quiero comprar came, que todo. Es válido. Pero en las personas que realmente lo necesitan, que realmente dicen, yo no tengo en dónde dormir. O que tengo como seis hijos y tengo una lavadora, que me descompuso lo que tú quieras. Pero oye, viven en una casa enorme, que parece residencia y tienen el descaro de pedir las estrellas. No manches. Maldad. Hija de la pelona es cuando se rasura la cuca. Exactamente. Le chermesa la pantufla bigotona. Ya te copié, hija de la pelona. Cuando yo vi a la mona diciendo, hija de la pelona, dije, ah, también te la sabes. Nada más que pues yo les digo, hija del maíz también, para que no se escuche tan feo. Así es, dice. Muy bien. Sería una cirugía metabólica, dice, por salud a la señora Ola. Así es, amiguita Lunes. Esa es la idea. Esa es la manera de cómo ella tuviera una calidad de vida, tanto para trabajar. Miren, a ella la discriminaron mucho al grado de no poder conseguir trabajo por el sobrepeso que tenía. Ella misma puede tener más agilidad para estar cuidando a sus niñas, para seguir trabajando, echarle ganas. Y tener más que nada la autoestima elevada. Ya anden eso. Ya fue a ver algunas clínicas, algunos doctores, algunas propuestas. Y ojo, usted no va a hacer ningún depósito directamente a la señora Ola. Usted lo va a hacer directamente a la clínica. Que ella me diga, mira, esta es la clínica, me cobran tanto, me va a hacer varias propuestas, cuál es la mejor, cuál es la que le dijo que si era candidata. Y ahí se va a realizar la donación. Usted, con lo que usted aporte, se le va a decir la cantidad de la cirugía bariátrica, cuánto va a salir, cuánto es lo que sale. Ya después del postoperatorio, si está en usted y usted quiere aportarle para la recuperación, ya estaría en manos de usted y lo viera directamente con la señora Ola. Con nadie más. Así usted estará seguro que ese dinero le llega a la clínica donde se le va a pagar esa cirugía a esta persona. No a manos de terceras personas. Eso sería estar, pues digamos, estar haciendo trampa. Marisol Martínez, hace ya un pasadito de un mes me hicieron una cirugía. Ahora, bueno, hace ya, el año pasó me hicieron una cirugía, hubo una mala praxis por parte de un doctor y este año me repararon los daños porque pensamos que era uno y era la columna, pero definitivamente fueron varios los que encontraron cuando me realizaron ya la cirugía, ¿no? Que estuvieron varios doctores asistiéndome y me hicieron una reconstrucción de los daños que este doctor ocasionó. Dice, no, pues yo siento que no es libre de comentar, pero la doñita seguidora, mira, Miriam, aquí vas a encontrar de todo. Tanto personas de otros canales que vengan a decirte, echarte, comentarte y tratarte mal. Pero todas esas personas que dicen groserías, creo que ya se dieron cuenta, por eso se calmaron. Y hice un reportadero porque vinieron precisamente seguidores de una mentada, Candy, que yo la critiqué porque la señora pedía y lloraba por tener un bebé. Cuando lo tuvo, pues prácticamente la mamá lo cuida y ella se lleva todo el santo día siendo en vivos para pedir de esos stickers que te llevan a los primeros lugares de la plataforma de TikTok y el niño anda, vete. Y era una pedidera, pero ellas dicen que nunca piden, ¿no? Pues imagínate, hice un reportadero, fue la manera que se calmaron. Y tienes tú la manera de cómo bloquear. Si yo realmente estuviera aquí peleando por seguideros, yo ahorita desbloqueo, creo que tengo como unos 5 mil bloqueados, los desbloqueo a todos, ¿no? No, por un decir, y se vienen todos nuevamente. Pero aquí, mire, que tengan, no van a venir a ser. Una influencia dice a todas las, todos las días, una influencia a todas les dice muchas hijas de la pelona, dice, pero nadie se molesta. No, Laura, Alba, es que no tiene por qué molestarse, en realidad no es una grosería, ¿no? Porque realmente si te dijeran hija de la grosería, te dijeran una grosería bien grande, pero en realidad hija de la pelona, bueno, aquí en el estado es muy, es muy común esa palabra, hija del maíz, hija de la pelona. Cuando la palabra correcta sería hija de la hingada, ¿no? Pero ¿para qué? ¿Para qué tanta agresividad? Sí, ya vi, dice, tu gemela solo en rosa, dice Estrellita Azul. Pues es que yo no sé quién es Estrellita Pink, de repente, ¿qué me apareció? Pero si ahorita checo, me voy a enterar quién es. Ando, dice, en una página, otra, porque aquí seguimos. Les dije, me voy a venir a crónicas de una doble identidad. De hecho, me dieron estrellitas, voy a ver quién es para darle las gracias. A Velasco Julia, muchísimas gracias por su toño, ñoñón, se te agradece, amiga, muchísimas gracias. Y a las otras ya las había saludado como Guadalupe Ceja y Sinaloa Núñez. Muchísimas gracias, en verdad, muchas gracias por su toño, ñoñón. Así ando, yo, dice, estaciónense aquí, es que les avisé, plebes, vamos a venir porque mi tota está en crónicas de una doble identidad. De hecho, ya casi llevamos dos horas de mi tota y les corté uno de 50 minutos. Yo creo que así le vamos a hacer, vamos a cortar un poquito y seguimos luego en otro mitote. Buenas noches, Andrea Chávez, gracias por estar aquí, te agradezco. Tianguisito, también hay un video en donde la Yeri andaba comprando unas cosas y vio el collar, ¿ven que no les dije mentiras? Un collar imitación como el que le regaló a la tata y dijo, aquí dice, está en 49 pesos, dice, y yo pagando, no, mil pesos, mil pesos por el collar. Era el mil y le costaba como dos dólares el collar de la importadora. Sí, Malducita, es el video que subiste, dice, ajijas de la pelona o del maíz. Todas tienen propias, dice, no tienen ideas propias, dice, se quemó el cerebro para pensar, dice, su nombre patito, dice. Dice María Jim, dice, sí, Malducita, quiero mi cena en la cama porque traigo una pierna súper inflamada y no puedo caminar. Ah, es que estás enferma de una pierna. Chicas, ya arreglé mis, sus lentes. Eres malvada, te va a llevar el cucuy, el cucuy. Sí, el TikTok me salió, dice, que peleaban un, como, como, en el TikTok me salió que peleaban por un huevo, dice, y no entiendo eso para qué. Pues no, no, yo tampoco te entendí, Esperanza Medina. Lunis, qué bien, dice, ya pudo, ya va a ver mejor, dice. Jerry le dice al paponas que él tiene que lavar los carros. Ah, sí, Luna, ahí está el video ese que se los puse, ahí le está diciendo eso. Chismosita, dice, un, un comercial, por favor. Como un comercial, amiguita. Maricarmen, Lunis, dice, sí, los ojos me lloran, dice. Maricarmen, cálmate, no me dejas reír tanto. Dice Ana Terrones, dice, yo quiero operarme los ojos porque a mis 40 años ya casi no veo del ojo izquierdo. Pero algún día nos ayudará para lograrlo. Es lo que le digo. Si usted realmente, Ana Terrones, está enferma de ese ojo y quiere que realmente se le ayude, como lo dice Anaí, de poquito en poquito, tiene usted que presentar pruebas. Realmente de lo que tiene, mandar fotografía, su caso, y ya les diría, miren, si es verdad, la señora está enferma, tiene esto, tiene aquello. Pero el dinero no se iría a sus manos, se iría a la clínica donde usted se va a operar, a la cuenta de la clínica. Normutes, qué bueno, dice, ya está mejor, Marta, sí, ahí le lleva un poco a poco, ya tengo rato aquí, voy a terminar toda, pero bien jodida. ¿Qué tal la Candice? El otro día dijo que ella hizo su PayPal, dice, lo reconoció. Claro, Liser, ella lo daba, la Candice daba su PayPal porque le enviaban regalitos. Y dineringuistinguis. Sí, desbloquea para estar nosotras activas. No, Lunis, ¿para qué sacar a todas las pajarracas? Las zopilotas, dice, estaba diciéndolo el otro día. Amiguita, pues si tengo, no cuentes ovejas mencionándote como 20 veces en el en vivo. Nadie hizo hijas del maiz, dice, no, dice, ven mis comentarios. Maya, Maya Pérez, acabo de ver tu comentario, amiguita, ya casi voy para el final. Sí, acá se ve, mola chica, ya nos vamos. Me dio mucho gusto estar, casi dos horas de transmisión, les agradezco mucho. En este no se va a ver que lo sacuda, pero a todas las que están en el alambre, pues que bajen. Lo que pasa es que este es un fondo fijo, no es como los otros que se mueven. Ya me voy, plebes, agradezco mucho, de verdad, agradecida enormemente que hayan estado en el mitote, estuvo muy bueno. Voy a estarle subiendo algunos videos, contestándole a algunas personas. Voy a estar poniéndolos aquí en crónicas y también en la maldad disfrazada. Les agradezco mucho a todas las personas que van a seguir la página de Chisme como en el radio. Me gusta más. No pude cambiárselo a las demás porque están haciendo cambios en las plataformas. Pero aquí les dejo el enlace. Esto también va a contar para lo de la Alexa, ¿no? Entonces, cuídense mucho, pórtense bien. Mañana a ver si les hago otro, otro así como este. De cortar y volver a iniciar para que no se me haga tan pesado y conectar todas las páginas. Arre. Cuídense mucho, pórtense bien. Hijas de la pelona. Bye. Adiós. Gracias.